La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas convoca a sus egresados a inscribirse en los cursos de titulación que están por iniciar el día 2 de octubre y están dirigidos a egresados de las licenciaturas en Nutrición y Trabajo Social. Siguiendo con lo establecido por las autoridades sanitarias, los cursos de titulación que tienen una duración de un mes se llevarán a cabo de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Los requisitos que deben cubrir los interesados son contar con su testimonio EGEL, tener la Carta de Liberación de Servicio Social, presentar ficha de pago, cumplir con el 100% de créditos reflejados en el CARDEX y contar con el correo institucional Watt. La fecha límite de recepción de documentos es el día 30 de septiembre del año en curso en un horario de 10 a 13 horas. Cabe mencionar que el cupo es limitado a 90 participantes por curso de titulación. Para mayores informes, puedes comunicarte a la coordinación de tu carrera. Aquí te presentamos los datos de contacto. También puedes comunicarte vía telefónica al 834-318-1800 ext. 2204. Gracias.